Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Además de ocho casos sospechosos de coronavirus, a esto se suma uno más identificado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo confirmó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo en una entrevista esta mañana. Uno de los casos corresponde a un trabajador de Volkswagen, otro de los casos reportados en Celaya y San Miguel de Allende. El caso número 9 se trata de una mujer de 60 años que viajó a Estados Unidos. La Secretaría de Educación de Guanajuato está alistándose para realizar actividades educativas a distancia, utilizando medios de comunicación como el Internet, en caso de que sea necesaria la suspensión de clases debido al coronavirus. La titular de la dependencia, Yolosóchil Bustamante Díez, señaló que hasta el momento no se tiene ningún caso confirmado de contagios en la entidad y para la suspensión de clases tendría que estar en riesgo entre el 10 y el 30% de los alumnos. La Secretaría aseguró que en todas las escuelas de la entidad ya se colocaron filtros por parte de las autoridades de los planteles para revisar a los estudiantes y si presentan algún síntoma de resfriado, no se les permite el acceso y son regresados a sus casas. Desde mediados del año pasado, la Red por los Derechos de la Infancia, mejor conocida como Redim, documentó tres casos de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos delictivos en Guanajuato. Así lo denunció Juan Martín Pérez García, director de esta organización. Explicó que de cada caso se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General del Estado. Pero en esta última, la investigación no ha avanzado. Pérez García expuso que la guerra y la disputa del territorio por organizaciones del crimen organizado pasó a construir ejércitos privados. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina